¿Todavía hay esperanzas en que Destroyers pueda hacer algo en Yacuiba? En realidad sí, si hablamos a través netamente de los números, las posibilidades, existe toda esa posibilidad, de que por ahí incluso Destroyers arrancando un empate nos dé la posibilidad nosotros ganando de jugar un partido de desempate, pero la pena y lastimosamente eso no depende de nosotros, así que creo que en esto hay que ser muy objetivos y muy precisos y simplemente preocuparnos por lo que nos corresponde, en este caso, que es hacer un muy buen partido el día domingo y ganar. De ahí en más, lo que pueda pasar en Yacuiba, terrorista, ya no depende de nosotros, así que quizás mucha influencia en aquello no podemos tener. ¿Cómo ha influido el caso de Vargas dentro del equipo? Es una situación que obviamente la hemos tratado de resolver al interior del grupo, sabemos que este tipo de situaciones siempre son algo incómodas y quizás no es lo ideal que ocurra en un equipo de fútbol, pero yo entiendo que esto es normal también en los grupos de trabajo, en los grupos que se busca objetivos y en los cuales obviamente se siente la situación de no haber podido conseguir una victoria que realmente hubiese sido muy importante, tan poco que faltaba para terminar el partido. De todas maneras, creo que esta semana sin, bueno, el anterior fin de semana sin fútbol ha servido mucho para que el equipo pueda un poco limpiarse un poco, reciclarse en cuanto al estado anímico, cargar las energías en esta semana para encarar esta última jornada de la mejor forma. ¿Este domingo esperas que la gente otra vez vuelva a apoyar al equipo de la misma manera? Sí, ojalá que sea así, realmente yo creo que, no, no creo, si no estoy seguro que la gente nos ha dado una gran mano con su apoyo en estos dos partidos que hemos jugado acá en condición de local, esperamos que el domingo no sea la excepción, que ellos puedan estar masivamente apoyándonos en el capítulo. En el hipotético caso de jugar indirecto, ¿con cuál de los equipos preferirías jugar? No, en realidad no me animo a hablar de eso porque estoy saltando una etapa, yo te digo, el día domingo a las 6 de la tarde veremos cuál es nuestro futuro, ahí recién podemos ver si nos toca jugar en el indirecto y de todas maneras yo creo que uno en esto tiene que ser preparado para lo que venga, ¿no? Nosotros en general este grupo cuando empezó este proyecto de volver a Nacional B habíamos empezado algunos en diciembre, perdón, en enero del 2011, otros se juntaron a mitad de año, pero bueno, creo que nuestro objetivo es volver a la Liga, así que en función de las circunstancias que puedan dar, creo que hay que tener la pre-exposición, sobre todo de poner el mayor compromiso de luchar hasta el final, hasta que tengamos la última posibilidad de estar ahí volviendo a la Liga. La última. Se ha hablado estos días de la posibilidad de que Lucas Godorio retorne al equipo, ¿tú crees que esto puede ser un factor que le ayude al equipo para lo que va a ser los últimos partidos? En realidad es algo que yo me lo entero recién, lo sé, pero de todas maneras Lucas es un compañero que lo hemos tenido acá, que él conoce el medio, él lastimosamente no pudo mostrar la cabalidad de sus condiciones por una lesión que lo tuvo limitado durante un par de meses, así que creo que si se da esa posibilidad, es una persona con muy buenas condiciones futbolísticas y que yo entiendo podría darnos una mano importante. Gracias. 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 Gracias.